La Rotonda de los Hombres Ilustres se vestirá de flores con motivo de celebrar un aniversario más del extinto nadador y buzo de Acapulco, Polonio Castillo Díaz. Homenaje que realizará como todos los años la agrupación de natación de Guerrero en una ceremonia que será a las 14.30 horas y para el día sábado. La NAC renderá un homenaje a los tres grandes de la natación, Mejía Ávila, Polonio Castillo y Joaquín de la Peña, por séptimo año consecutivo en la alberca semiolímpica dentro de un festival acuático.